Queridas hermanas, es muy bueno poder saludarlas en este día para celebrar juntos la llegada de la primavera. Realmente la primavera es una época especial del año. Es una época que podríamos identificarla con diferentes palabras. Podríamos decir que la primavera es color, que la primavera es libertad, que la primavera es variedad, que la primavera es cambios, que la primavera es renacer. Realmente podríamos ir agregando mil y mil y una frase para dar el significado de lo que es la primavera. La primavera es alegría. Después de meses de invierno llega una época preciosa, una época donde todo revive. Las plantas florecen, los árboles comienzan a dar sus frutos, los pájaros cantan, los días son más largos y las noches son más cortas. Toda la naturaleza nos ayuda a sentirnos mejor y disfrutar este hermoso tiempo de primavera. Pero la primavera, hermanas, también nos recuerda el milagro de un nuevo comienzo. Y nos recuerda los nuevos comienzos que el Señor nos regala a nosotras. Porque luego, podríamos decir, de una noche oscura, el Señor nos da un nuevo día maravilloso. Porque después de una época fría, Él nos da una calurosa bienvenida. Porque después de las lágrimas, Él nos da una sonrisa. Luego de una caída, Él nos alienta a levantarnos nuevamente. Porque es así la misericordia de Dios. Porque es así el Señor con nosotras. Él está siempre con nosotras. En cada época de nuestra vida. En cada etapa de nuestra vida. En cada tiempo. Podemos ver que el Señor camina con nosotras. Así que no es el momento. Sino que es su presencia con nosotras. En la Biblia, en la palabra de Dios, encontramos muchos relatos. Muchas historias. De hombres y mujeres que disfrutaron de ese nuevo comienzo. De esa nueva vida. Que los llevó a algo que llenaba sus corazones de esperanza. El apóstol Pablo lo definía de esta manera. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí, todo es hecho nuevo. En la versión internacional, esta última frase dice. Lo viejo pasado. Lo viejo ha pasado. Y ha llegado lo nuevo. Y eso es la primavera. Lo viejo ha pasado. Y ha llegado lo nuevo. Y ese es el regalo del Señor para nosotras. Lo viejo ha pasado. Y ha llegado lo nuevo. Y en todos estos relatos que encontramos en la palabra de Dios. Historias maravillosas que reconfortan nuestra alma. Y nos dan esperanzas. Elegí la historia de la mujer samaritana para compartir con ustedes. Porque es una historia que nosotras conocemos y que muchas veces hemos escuchado. Que quizás pueden leer nuevamente o releer nuevamente en sus casas. Porque no la vamos a leer en esta tarde. Nos tomaría un tiempo. Pero ustedes pueden buscar en San Juan, el capítulo 4, los versículos del 1 al 42. Encontramos esta maravillosa historia. Y la vamos a traer a nuestra mente. Y vamos a recordar los sucesos que ocurrieron en ese pozo de Jacob. Esta historia tiene dos personajes. Y son Jesús y la mujer samaritana. Jesús estaba viajando de Judea a Galilea, ¿recuerdan? Y decidió pasar por Samaria. Y en ese tiempo, los judíos no se hablaban con los samaritanos. Preferían hacer un recorrido un poco más largo antes de pasar por Samaria y cruzarse con algún samaritano. Pero fíjense lo maravilloso de esta historia. Que Jesús, sabiendo esto, decide pasar por Samaria. Saben que esta fue una decisión intencional. Porque el Señor Jesús sabía que en ese lugar había una mujer con un corazón dolido. Con una carga en su alma que estaba dispuesta a escuchar de su amor. Él lo sabía. El amor de Jesús es así. Él sabe donde nosotras estamos. Él sabe cómo estamos. Él va a nuestro encuentro. Sin importar el lugar, la hora, lo que piensen los demás. Lo que sientan los demás. Lo que opinen los demás. Él está preocupado. Por nuestra necesidad. Y va a nuestro encuentro. Para conversar. Para escucharnos. Para dialogar. Para trabajar con nuestra propia carga. Y darnos un nuevo comienzo. El amor del Señor es así. Por eso, hermanas, tenemos que detenernos. Detenernos para disfrutar de ese encuentro con el Señor. Detenernos. Detenernos y dar calma a nuestro corazón para escuchar lo que Él tiene para nosotras. La Samaritana, el otro personaje, fue a sacar agua al pozo. Comúnmente, las mujeres iban de mañana temprano o a la tarde, cuando ya el sol no era tan fuerte. Pero esta mujer iba al pozo de Jacob al mediodía. ¿Y recuerdan por qué? Porque ella se sentía rechazada. Se sentía criticada, señalada. Algunas mujeres la miraban con desprecio por la vida que ella llevaba. Murmuraban. Le daban la espalda. Y ella sabía. Por eso no quería cruzarse con nadie. No quería tener un mal momento. Así que decidió, con el tiempo, quedarse sola. Y hacer ese trayecto sola. Caminar sola. Con su carga, con su dolor, con su sentimiento de culpa, con su frustración. Sola, con su carga y sus decepciones. Con esa necesidad de caminar sola. Con su dolor. Se encuentra con aquel que iba a cambiar su vida. Se encuentra con Jesús. El único que podía lograr que recuperara su condición y se convirtiera en una mujer respetable. En una mujer que fuera útil. En una mujer que tuviera honor nuevamente. Y en ese encuentro, es Jesús el que da la primera palabra a esta conversación. Es él, el que encara este diálogo. Diciendo, dame de beber. Dame de beber. Totalmente sorprendida. La mujer le pregunta al Señor. Pero, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí que soy mujer samaritana? ¿Qué te dé de beber? En ese tiempo, ningún judío ponía sus labios en un vaso que hubieras usado un samaritano. ¿Cómo me pides a mí de beber que soy mujer y que soy samaritana? Entonces Jesús le habla a esta mujer sobre el agua y le dice, Si supieras, si supieras quién es el que te pide, serías tú la que pedirías y él no te lo negaría. Él no te lo negaría. Es el único que nos puede dar el agua de vida. El agua que viene de la profundidad de Dios. El agua que calma la sed de Dios que tenemos en nuestro corazón. Que quita nuestro desaliento. Que perdona nuestros pecados. Que quita la tristeza y el sufrimiento que tenemos en el alma. Jesús le dijo, Jesús mismo dijo, Si alguno tiene sed, venga. Venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, De su interior correrán ríos de agua viva. Venga. El que tiene sed, venga a mí y beba. Y en este diálogo la mujer le dice, Señor, dame siempre de beber. Dame siempre de beber. Pero Jesús primero la enfrenta a la situación real. Y pone sobre la mesa los secretos del pasado. Y pone sobre la mesa su presente. Y pone sobre la mesa sus cargas. Ya no tiene nada que esconder. Está frente a la presencia de aquel que lo sabe todo. Que conoce todo. Que conoce lo profundo de su corazón. Esta conversación y esta tarde fue una tarde maravillosa para esta mujer. Todo lo que había en su corazón, todo lo que anhelaba por tanto tiempo, estaba por cumplirse. Iba a tener paz interior. Iba a recibir algo mucho más grande de lo que ella tenía. Dame de beber. Dame de beber. Aquí estoy, Señor. Disponible para ti. Lista para amarte, para obedecerte. Dame de beber y corre. Corre a su ciudad gozosa, ansiosa, para poder compartir las nuevas de salvación. Cuenta a todos los que encontraba por el camino, comparte sin miedo y sin prejuicios lo que el Señor había hecho con ella. Ya no llevaba la carga, había dejado su cántaro, hasta había dejado su cántaro, hasta había dejado su cántaro en el pozo. Iba liviana. Y todos los que la conocían, la ven, la escuchan, se dan cuenta que efectivamente su vida había cambiado. Su vida, ella misma podía testificar de lo que Cristo había hecho con ella. Cuando llega, cuando llega, invita a todos y les dicen, venid y ved al Cristo. Y todos la siguen. Todos la siguen. Hermanas, esta mujer que vivía en la oscuridad sale a la luz. Dios, dejó el dolor por la alegría. Dejó la soledad para que todos la siguieran. Aquellos que no hablaban con ella, ahora la escuchaban. Queridas hermanas, esta mujer vivió el cambio más maravilloso. El cambio que estaba esperando en lo profundo de su corazón. Jesús siempre nos está esperando. Nos está esperando para ofrecernos un nuevo comienzo. Una nueva oportunidad de acomodar nuestra vida y mirar nuestro presente y nuestro futuro como algo nuevo y maravilloso que podemos obtener con ese agua de vida que el Señor nos ofrece. Que en este tiempo podamos acercarnos a los pies del Señor y dejar todas nuestras cargas y aceptar lo que Él nos da para vivir una nueva etapa, un nuevo comienzo. Que Dios les bendiga.